Ya estamos en la ruta, es nuestro segundo viaje en familia, como podrán escuchar, y con casillas rodantes. Voy a intentar mostrarte cómo es viajar en familia y en casillas rodantes. Pero esa casilla que está ahí atrás no es la mía, y esa chata tampoco. La mía está por allá. Nuestra casilla rodante es esta, y este es el vehículo que la tira. Estamos saliendo de la provincia de Córdoba. ¡Chao Córdoba querido! Buenas, buenas. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, estamos en la cuesta del Porte de Suelo, en la parte alta, en el alto justamente. Acá hemos metido la casilla. ¡Qué fresco que hizo anoche! ¿Cuántos grados clarita crees que hace acá, dentro de la casilla? ¿Cuántos grados claritas crees que hace acá? ¡Cinco! ¡No! ¡Le pegaste clarita! ¡Pégate! ¡Buen día! Vamos a ver cómo está suelo. ¡Vamos! ¡Qué lindo día! ¡Muy no mal que le dijimos viajar en noviembre! Estamos empezando a bajar la cuesta del Porte de Suelo hace unas 8 y 10 de la mañana. La verdad que no daba para más estar allá arriba. Mucho frío, 4 o 5 grados, hizo adentro de la casilla. Afuera, te congelaba los huesos, el viento que hace. Metimos una micro paradita para poder ver el paisaje. Ya nos subimos a la uke de Uber. Así ya viene todo el lujo. Se ha abierto el clima. ¿Sí? Las nubes quedaron allá arriba. Allá arriba estábamos metidos. Ya se puede ver Catamarca. Ya se puede ver el último trámite de la cuesta del Porte de Suelo. Es una belleza. Ya no hace tanto frío como hacía allá arriba. Nada que ver. Calmo el viento. La buena decisión la de empezar a bajar. Así que bueno, vamos a hacer el último trámite. ¿Qué? Veníamos andando en el auto y vimos este tremendo parque de diversiones. Dijimos, no, es privado. Tiene que estar cerrado. Para nada. Abierto al público. Así que no podíamos dejar de frenar un rato. Sobre todo para darle una alegría al pequeño que viene, pobrecito, aguantando cuantas horas arriba de su chiquitita. Pero lo que es esto, lo que es eso. Paso silvestre. Más que se rompió el vidrio, se explotó el vidrio. Porque la verdad que explotó, nos pegamos un cagazo todo. Y tenemos dos teorías. La primera, la teoría de la paloma. Media débil esa teoría o esa hipótesis. Porque no nos dimos cuenta, todos estábamos con la vista en otro lado y de repente se sintió como si hubiese sido quizá un ave que se estalló. Hay un pendejo al costo de la ruta y con alguna onda queriendo echar moco. Puede habernos tirado un piedrazo. Que no lo encontramos. ¿Ven? La historia es que el vidrio ha citado. Si alguien tiene ideas, ¿qué puede haber pasado? No, dice no. Buen día a todos. Este es el día número 3. Yo sé que debería estar saliendo en este momento de la casilla. Pero bueno, no. Estamos saliendo de la casa de nuestro amigo Nacho. Espero que no se me haya sentido ofendida la casillita, pero bueno. Lo dejamos bajo los árboles, a la sombrita. Y acá estamos. En Catamarca, en San Fernando. ¡Una Efra! ¿Sí? ¡El mar... no! Es mentira, es mentira que durmi una casilla, durmi una casilla. ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos! ¡Vamos, que no vamos, que sigue el viaje! ¿Dónde nos vamos? Allá, mirá, al oeste, a Lambato. Muy bien. A través del coro de Lambato. ¿Te puedo seguir el viaje? Bueno, nos han recomendado ir para el lado del rodeo, las juntas. Hasta un manzano paramos, ¿te parece? Vamos a ver de qué se trata. Espero, mi buen amigo, me haya aconsejado bien. Allá vamos. Día número 3 de viaje, como ya hemos dicho, vamos a hablar en voz baja porque simplemente acá, y dado, salimos de la casa de nuestros amigos, Pao y Nacho, y nos estamos yendo por recomendación de ellos al calle de Lambato, a la zona de Lambato. Bueno, acabamos de llegar al Juntas, a donde en el Google Maps figuraba un camping. Yo atrás estacioné en el único lugar que veía viable, la casilla. Y acá estamos, al lado del arroyo. Si hay algo importante en todo esto es poder conformarse con poco, poco muchas veces mucho. Hay alguien que está muy feliz. Bueno, vamos a hacer un micro tutorial de cómo instalamos la casilla en este lugar. Primero y antes que nada, esta casilla tiene un rudimentario sistemita de patitas. De las cuatro patas funcionan dos. Por supuesto, desconectamos el enchufe de la canga, la canga quedó por allá. Obviamente adentro es un quilombo, así que acomodaremos un poquito. Tenemos por este lado la camita matrimonial y por este lado otra camita más. Pero miren el paisaje que logramos. Si hay algo que lo vale todo en la casilla, en la experiencia casilla rodante, son estos momentos. Haberse despertado, no hay media de la mañana. Con la vista que buscábamos, que era la del arroyito. Punto a favor. Punto a favor. ¿Dónde frenas? ¿Dormís? Sí. Silvestre, está cómodo. No te levantás y desayunás, no apagás. Se duerme bien, con colchón, no aislante. Muy bien. Vamos a arrancar por ejemplo el que estamos viviendo ahora, que es haber puesto la casilla en un lugar muy lindo para pasar la noche. Eso no tiene costo, literalmente. En casilla se hace bastante económico. Yo de mecánica no sé nada y me da un poquito de cosa llevar un mamotreto atrás del vehículo. Los fierros que tiene son muy poquitos, muy poco. Un eje, dos ruedas. Otro gran punto a favor de viajes en casilla es el tremendo contacto con la naturaleza que te brinda esto, ¿no? ¿Qué querés vos? Desde la localidad de La Puerta, en Catamarca, en este hermoso arroyo bañándonos, nos despedimos del viaje. Después de cinco días de paseo, cinco días de paseo, con Silvestre de 21 meses. Muy bien. Con un balance positivísimo de este tercer viaje en casilla robando, estaba pensando. Gracias a todos. ¡Saluditos! Y vamos a decir... ¡Vamos, loco!